muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a hablar de un super planeta que se ha descubierto y que posiblemente puede albergar vida es muy parecido al a la tierra por esta razón es importante hablar de ello bernard y es el nombre que se le dio al planeta planeta que es considerado un super planeta por su tamaño este planeta fue descubierto en el observatorio europeo autral en chile y en muchos investigadores y científicos han especulado que este planeta es capaz de albergar vida es un super planeta porque es 3,2 veces más grande que la tierra misma también se ha descubierto que este planeta tiene una temperatura de menos 150 grados bajo cero sobre la superficie sin embargo en una reunión de american astronomy society algunos investigadores y científicos lanzaron la hipótesis de que tiene un núcleo un núcleo caliente de níquel y que por esas causas puede albergar vida ahora bien el astrofísico edward guinan de la universidad de villanova comparó a bernard vi con europa una de las lunas de júpiter y él dijo lo siguiente si hay agua presente el calentamiento geotérmico penachos volcánicos conductos de ventilación etcétera podría dar lugar a zonas de vida en el agua bajo una posible superficie helada similares a los lagos subacuáticos encontrados en la antártida notamos que la temperatura de la superficie en la luna helada de júpiter europa es similar a la bernard vi pero debido al calentamiento de las maneras es probable que europa tenga océanos líquidos bajo su superficie congelada destacó edward guinan por otra parte el autor del estudio scott engel comentó esta teoría apoya estudios previos basados en los datos de misión kepler infiriendo que los planetas pueden ser muy comunes en toda la galaxia el mencionado exoplaneta gira alrededor de la estrella bernard ubicada a seis años luz de distancia la cual es la segunda más cercana a nuestro sol las próximas centauri que está a 4,2 años luz dicha cercanía y el hecho de que sea rocosa aumenta las posibilidades de que se preparen futuras misiones espaciales sondas hasta ese lugar daremos nuestro nuestra opinión como siempre y este planeta está demasiado cerca como para no tener más información bernard vi un es un planeta gigantesco que muy probablemente pueda tener vida y esto es más que obvio puesto que si estamos diciendo está a menos 150 grados pero puede tener un núcleo eso quiere decir que en una parte hay un no sé el lago o hay ríos de agua que posiblemente puede albergar bacterias o pueden albergar vida no la vida a lo mejor que estamos pensando y que nos imaginamos pero si puede albergar un tipo de un tipo de vida próxima a una evolución y bueno así esto es un pequeño ejemplo de los miles de planetas que hay sino si damos un vistazo a lo que es nuestra galaxia y a próximas a otras galaxias y nuestro universo estamos en una esquina en el cual hay mucho que descubrir y también mucho que no nos quieren comentar y bueno eso ha sido todo el vídeo de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente les habla su amigo mundus nox hasta luego